La mayoría de accidentes en el trabajo con motosierra se producen por el mal estado de la máquina o por el mal uso de la misma. La mejor protección será un buen mantenimiento del equipo y una formación adecuada que garantice su buen uso. Cuando todo esto falla, y fallan también los sistemas de seguridad de la máquina, serán los equipos de protección individual los que limiten los daños sobre el trabajador. Los EPI que el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid considera obligatorios para el trabajo con motosierra son los siguientes. Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. Estas prescripciones las cumplimos tanto con nuestras botas forestales como con las botas de intervención. Además, siempre será conveniente que incorporen protección frente al corte con sierra de cadena conforme establece la norma ISO 17249 que actualiza la anterior EN 381-5. Las gafas de protección ocular serán imprescindibles siempre que estemos cortando para evitar posibles arañazos o proyecciones de serrín u otros residuos a nuestros ojos. Utilizaremos indistintamente las gafas del F2 o las transparentes del casco F1. Para proteger la cabeza de impactos, proyecciones y posibles caídas de ramas u otros elementos, siempre utilizaremos casco forestal o casco integral. Como norma general, la protección auditiva deberá utilizarse siempre. Podremos recurrir al uso de tapones auriculares para mantener la compatibilidad con el casco. El motoserrista tendrá que estar especialmente alerta, pues esta protección reduce la posibilidad de oír señales de advertencia externas. Aunque la exposición al riesgo de corte se da principalmente en la mano izquierda, utilizaremos guantes anticorte en ambas manos para protegernos de cortes leves y arañazos. En nuestro caso, tanto los guantes de intervención como los de no fuego cumplen norma UNE EN 388. El operador y los que se encuentran más próximos deberán usar un filtro para partículas tipo P2 si el polvo liberado en el ambiente es significativamente alto. La mayoría de los cortes y accidentes en el manejo de motosierra afectan a las extremidades inferiores. Por eso, cuando vayamos a ejecutar cortes con motosierra, tendremos que ponernos perneras anticorte, que cubran al menos la cara anterior de las piernas. Las perneras anticorte para trabajos con sierra de cadena vienen certificadas por la norma ISO 17249, que define cuatro niveles de protección basados en cuatro rangos de velocidades. Aunque es habitual encontrar motosierras que superan estas velocidades al aire y a máxima aceleración, cuando se está realizando cortes la gran mayoría de ellos no llega a 20 metros por segundo, por lo que se entiende suficiente un nivel 1 de protección. De hecho, a día de hoy no existen comercialmente perneras a nivel 3 ni 4. Las perneras anticorte están confeccionadas a través de varias capas de fibra extremadamente largas. Estas se soltarán con facilidad tras el primer contacto de la sierra y se enredarán en la cadena y en el piñón de ataque, para detenerla en fracción de segundos. Cuando una pernera sufra un corte que desprenda sus fibras internas, deberá desecharse inmediatamente. Para ponernos las perneras, lo haremos a ser posible con la ayuda de un compañero. Primeramente debe atarse la pernera a la cintura y ajustarla en su altura. Después iremos conectando las cinchas de abajo a arriba para evitar que se crucen con la precaución de no dejarse ninguna sin atar. La máxima protección se consigue con un equipo ajustado al cuerpo del bombero, de forma que las holguras de este no puedan suponer en ganchones con elementos salientes o tropiezos innecesarios. La protección del busto y de los brazos solo se entiende necesaria en caso de poda o en situaciones de trepa, que los bomberos no vamos a realizar. Se trata por tanto de un elemento de protección que no es necesario, pero sí puede ser conveniente en algunos casos, para proteger, por ejemplo, a un compañero con el que el motosegurista se encuentre trabajando en la cesta de autoescala. Nunca utilizaremos prendas sueltas o similares que puedan engancharse en la máquina.